Valentina Liscano de nuevo conmigo, que rico verte por favor, está súper hermosa bebé Gracias mi amor, estoy en la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Claro, total, y te quedaste feliz viviendo aquí, ¿no? Pero, o sea, es verdad, lo puedo asegurar, esto es un vividero sabroso Te ves que está yendo mucho calor bebé, no digas que no Ay sí, pero rico, bueno es que como yo vengo también aclimatada de Cartagena dos años y medio Ya estás feliz Bueno, cuéntame chismes de las novelas Por ahí me contaron que tienes un personaje súper, súper de mala en Arelis, en Ah, o Canto para no llorar dos ¿Esto es cierto o no? Yo, eh, eh, tú, o sea, tú, tú que me... Eh, tú sabes que hice el casting, porque eso lo contaste, tú lo sabes todo, es que lo sabe todo Ay no, yo no sé, enválenlo a él, a mí no Pero sí, pronto me van a ver en una producción muy importante de Caracol Que también estará en plataformas y que es la segunda versión de una... Versión muy importante Ay, lo más, sí, bueno No, tranquila, tranquila, ya nos quedó claro, súper clara todo Bueno, cuéntame cómo va tu tema de influencer, porque este es un evento de influencer y aquí ya eres la más, la súper celebrity Bueno, yo me siento como, como la cuchita, pero la cuchita sabrosa Pero tú estás con la cuchita con el hijo de madre y cuerpo Es que así somos las cuchitas ahora, o es que no ha visto a Jennifer, a Aniston, a Jennifer López No, así somos las cuchitas ahora, nos amamos y nos cuidamos Este, amor, no, yo me siento honrada de estar aquí Este es mi segundo año, nuestro segundo año aquí Y me parece que es muy importante este tipo de eventos para que cada vez tome más peso, más regulación, más seguridad y más disciplina el trabajo de generar contenido Bueno, espero poder verte ya por fin aquí, ir a parchar, salir, que nos debemos, por favor, compartir más La gente pensará que nos la pasamos de parranda y el trabajo no nos deja vernos Estamos en la misma ciudad y no nos vemos sino en eventos Es verdad Bueno, un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas Un saludo muy especial a todos ustedes Entonces yo hago parte de la comunidad de ustedes porque no me pierdo ningún contenido de este señor que se las sabe todas Y las que no se las sabe las saca de debajo de las piedras Es verdad Los amo Mi beso, mi beso Mua Hasta la próxima Chao